El peligro no es cuestión de un par de golpes El peligro es no saber a dónde ir El peligro es no encontrar jamás de auxilio Y sentir que ya llegaste sin salir El peligro es el fantasma que planea Sobre aquello que juras de un día alcanzar Y te ata de las manos Y entras grabando en tu pellejo Una cifra, una letra y a volar Una cifra, una letra y a volar Conmigo Correr dicen que es cosa de coales Oye Pero todos somos carne de cañón Yo no soy y no me importa Conozarte más que nadie Pero aquí quiero escobarte por amor Pero aquí quiero escobarte por amor El peligro es perder a quien se ama Con la furia que les atrae Comprobar que en casa ya no espera nadie Y que no hay nadie quien pueda esperar Y que no hay nadie quien pueda esperar Y correr de treinta es cosa de coales Pero todos somos carne de cañón Y que no soy y no me importa Confesar que no es que nadie Pero aquí quiero escobarte por amor Pero aquí quiero escobarte por amor Oh, 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 oh se dañan con amor o desamor que hay mas vida cuando se te desgancha el aire se trata y amarga en un pecho con la mujer se va en un pecho con la mujer se va y por eso se dañan pero no no se dañan por eso que no me importa por pesar que no es que nadie de aquí que no es que se dañan por amor Y correte en estas cosas, oh amor Pero todos somos, ya, 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 ya No me sale, no me importa No me sale, no me sale, no me sale Pero aquí tengo el desgobarde, oh, 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 oh Será una aventura, oh, 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 oh No me sale, no me sale, no me sale, o ну, oh, oh, oh No me sale, no me sale, no me sale, no, oh, oh, oh ¿Qué es lo que cuesta, aquí en la atacer, por Cristo, en la atacler